La campaña electoral para las elecciones de octubre en Brasil llegó a la radio y televisión. En el primer día comenzaron a ser exhibidas las propuestas de los candidatos para el Senado, las asambleas legislativas y el gobierno regional, mientras que el sábado se presentarán las propagandas de los aspirantes a la Presidencia y a la Cámara de los Diputados. Serán 35 días durante los que los candidatos defenderán todo tipo de propuestas para el país, que enfrenta los comicios más inciertos de las últimas décadas, cuando falta poco más de un mes para la cita electoral y aprovecharán para darse a conocer mejor ante el electorado. El PTS valió de su máximo líder, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, para pedir los votos para sus abanderados en los diferentes estados del país, en una jornada en la que el Tribunal Superior Electoral tiene previsto comenzar a discutir las impugnaciones realizadas a su candidatura a la Presidencia. Los principales aspirantes a la Presidencia usarán a partir de este sábado la propaganda electoral para conquistar el apoyo de la población e intentar recabar los votos que irían dirigidos a Lula en caso de que la candidatura del exmandatario sea anulada.